...hace 500 años... ...un aventurero barco partió del puerto de Sevilla... ...ese barco cambió el rumbo de la historia... ...y fue el principio de lo que hoy llamamos globalización... ...en unas fechas como estas... ...queremos seguir inspirando ese espíritu de cambio... ...innovando, descubriendo nuevas metas... ...internacionalizando... ...y haciendo global el talento y la digitalización... ...en el quinto centenario de la primera vuelta al mundo... ...queremos darte las gracias por confiar... ...y querer avanzar con nosotros... ...os deseamos una feliz Navidad... ...y un próspero año nuevo. ...